Nos marchamos a la isla de La Palma, ahí eso de la ventaja que tenemos de las nuevas tecnologías, nos vamos al Club ADEA, Carlos Acosta, Dios mío, estaba hablando fuera de antena con él, digo, Carlos, una carrerita, y dice, pues no, ya no tengo tantas ganas y tal, ahora prefiero estar en la organización, me parece mentira, un piloto que nos dio tantos triunfos al automovilismo palmero y que ahora es el presidente del Club ADEA, y dice que de momento no tiene muchas ganas de correr, a ver qué nos dice, Carlos, buenas noches, bienvenido a Club ADEA, Carlos. Buenas noches, Pedro. Bueno, eso de que ya las carreritas pasaron otra historia, eso queda siempre ahí, Carlos, un poquito, ¿no? Sí, no, la verdad es que eso nunca se pierde, ¿no? La gasolina la llevamos dentro, son muchos años compartiendo esta afición, y de momento no hay ideas, pero nunca se descarta, por lo menos hacer algunas pruebas por ahí. Ah, bueno, entonces así. Carlos, tremendo equipo el que tiene el Club ADEA ahora, con chicos jóvenes, tú, Fafi, y todo el equipazo que han preparado en el Club ADEA para arrancar la temporada. Tienes que estar contento con el arrope que tiene en todo el equipo contigo, ¿no? Sí, la verdad es que hemos logrado hacer un grupo de trabajo fenomenal, donde compartimos muchas ideas y muchos gustos y formas de trabajar, y yo creo que eso es primordial. Trabajando ya, Carlos, para el día uno, Garafía, ¿qué te dicen por el pueblo, por Garafía, en cada encantado de recibir ahí el Campeonato de Canarias de Rally de Tierra? Sí, la verdad es que desde la primera reunión que tuvimos con ellos, pues, la intención fue buena, hemos ido trabajando, llevamos unos meses trabajando en ellos, y en principio va todo bien, ya nos queda muy poquitito para dar el pistoletazo de salida, y esperemos que todo esté de acuerdo a lo hablado y que siga marchando tal y como va hasta ahora. Estamos viendo imágenes de la Villa de Mazo cuando hacemos el lalon del Corpus, ¿te acuerdas, Cristina? Qué bonito esa zona, cómo se viste el pueblo de Mazo cuando es el... Incluso se verifica ahí, justamente donde estamos viendo, el Corpus de Mazo, y ahí verifican los coches al ladito y luego de ahí suben... Ah, mira, lo vemos, vemos las propias verificaciones mientras hablamos con Carlos, ¿no? Sí, tuvimos la ocasión de ponernos en ese... Bueno, tuvimos de ver lo que he comentado de los... ¿Cómo se llaman? Las alfombras, pero que son en este caso en vertical, que aquí en La Rotaba, por ejemplo, en Tenerife, son sobre el suelo, en horizontal, y eso fue muy bonito, y nos coincidió ese día, y la verdad que fue espectacular. Qué bien lo pasamos, además. Pero, Carlos, nos centramos todos en Garafía, las verificaciones en el pueblo, cuéntanos un poquito. Disculpa que no te escuche bien. Que si todos nos centramos en Garafía, todos en el propio pueblo. Sí, todo va a ser en el propio pueblo, se va a centralizar todo ahí, verificaciones, parque de asistencia, y el parque cerrado va a ser todo ahí, en principio se centralizará todo ahí, y de ahí arrancará el rally a los diferentes tramos que son en los alrededores. ¿Y qué nos lleva para arriba, para San Antonio del Monte, que fuimos una vez unos tramos rapidísimos espectaculares, o nos quedamos más por la zona? ¿Todavía es secreto de lo que se pueda decir, Carlos? Bueno, pues la verdad es que muchas pistas no te puedo dar, pero sí, va a estar, es muy, muy parecido a otras ediciones. Pues una zona guapísima la que teníamos, una zona rápida la que teníamos. Estamos viendo ahora la grada del circuito del Club ADEA, eso pasará dentro de un mes, en el mes de junio, será la primera prueba también del campeonato regional, pero oye, están contactando pilotos, esta noche vamos a hablar con Juan Carlos Quintana, un piloto campeón de España de su categoría, un piloto que, bueno, pues que el Skoda lo va a llevar este año en el campeonato de España, va a correr aquí en Canarias con el Mitsubishi, Cuarental me ha dicho que está inscrito, Mariola con Jesús está coronte, cuéntanos más pilotos que han intentado ya contactar con el Club ADEA para la primera prueba del campeonato de Canarias de Rally de Tierra el 1 del próximo mes de mayo. Sí, la verdad es que han contactado con nosotros varios pilotos, todavía faltan y creemos que por confirmar varios pilotos, también está Gustavo, como tú me dices, Cuarental, Fumero, los pilotos aquí Antonio Félix, Eugenio Verdomo que este año cumple 45 años en activo y lo vamos a celebrar con él en el rally, y seguro que de aquí al jueves, que es el cierre de inscripciones, tendremos más sorpresas. Estaba hablando de Cuarental y justamente estaban saliendo en pantalla viéndolo, disfrutando del circuito del Club ADEA. ¿Han cambiado algo del circuito, Carlos? Aprovechamos que hablamos contigo, que cada año si se puede, ¿hacen algún cambio en el circuito? No, en principio lo que es el trazado no se cambia, estamos trabajando ahora, que se va a empezar a trabajar en arreglar la pista, en modificar algunas cositas en lo que es la infraestructura del circuito, pero principalmente hacerle mantenimiento. Oye, tengo yo una duda, ¿tu primera carrera fue ahí en el circuito y llevabas de copiloto a Nicomedes o no? Sí, sí, exactamente, sí. En el año 98. 98, fíjate, hace un par de añitos de eso. Un par de añitos de eso. Carlos, lo que decías del equipo, si no, no sería posible, ¿no? Si tú coges la presidencia del Club ADEA y te ves solo ahí, no eres nadie sin el equipo, ¿no? No, está clarísimo que yo estoy en esta posición porque el equipo que tenemos detrás para trabajar, ¿no? Si no, a esta aventura uno solo no puede afrontarla. Yo creo que es primordial buscar un grupo de trabajo para que estas cosas salgan y creo que de momento nosotros lo hemos conseguido, ¿no? También te digo, casi somos los mismos rotándonos de sitio, ya hemos estado otras veces, hemos descansado, hemos vuelto, pero yo creo que ahora hemos logrado un poco de equilibrio y vamos a trabajar por ADEA, ¿no? Por esa escuela que tanto le hace falta a La Pana. Totalmente, totalmente de acuerdo. Apoyo por parte del Ayuntamiento de Maso, como siempre, y el Cabildo, ¿no? Y más ahora teniendo a Raúl como consejero de Deporte del Cabildo, mucho más. Ahí estamos contentos en ADEA, no falla. Y también la relación con la federación, que eso me han dicho que no es muy buena. Me han dicho a mí, no me lo has dicho tú, pero me han dicho que la relación no es muy buena con el club ADEA y la federación, ¿o sí, Carlos? Bueno, no, yo creo que la federación, la relación es como tiene que ser, ¿no? Hay cosas que pueden ser buenas o malas desde un punto de vista de dónde se mire. Podemos discrepar en ciertas cosas, pero yo creo que la federación está bien, ¿no? Creo que se pueden mejorar muchas cosas de cara a la tierra, creo que siempre es el sector olvidado en el automovilismo, pero no a nivel insular, sino a nivel regional, y por eso vamos a luchar, y eso es con lo que intentamos a veces discrepar con la federación, pero por otra parte no. Luego con el Cabildo, pues la verdad es que nos están echando una mano bastante buena, Raúl se está partando bastante bien con nosotros, y el Ayuntamiento de la Vía de Maso, pues igual, ¿no? En su línea, siempre que hace falta algo para el circuito de ADEA, sin ninguna duda están para ayudarnos. Oye, acaba de salir el faldón de autos Eval, eso no estaba preparado que saliera así, y qué tremendo proyecto tan bonito, ADEA, Cabildo, Edgar, como hemos comentado, todo con Valentina, una niña de 16 años, la hija de Carlos David, el piloto que ha estado participando en toda Canarias y que va a correr en el Rally Norte este fin de semana con el C3. Qué bonito proyecto, con una niña de 16 años, un proyecto de lo que es la escuela del automovilismo del Club ADEA en la Isla de La Palma, ¿no? Sí, la verdad es que esta idea surgió, como bien nombras, junto con Edgar, Autodesk de la Competición y Autodesk de la Locación, y con ADEA, ¿no?, que es el conjunto del proyecto que llevamos a cabo, y la idea es eso, ¿no?, que volvamos a ver gente de 16 años en los circuitos y poderlo sacar fuera de nuestra isla y llegarlo lo más lejos que se pueda, ¿no? Y la formación creo que es algo importante y se está olvidando en el automovilismo, ¿no? Hacen falta caras nuevas, gente nueva, y creo que en eso debemos trabajar, ¿no? Y debería trabajar todas las federaciones, no un club como ADEA, sino las federaciones canarias y insulares, creo que deben implicarse muchísimo en eso, ¿no?, porque es la base de que el automovilismo siga hacia adelante. Carlos, cuenta con nosotros, te lo dije desde que entraste de presidente en el Club ADEA, que contabas con Carómetro Cero, no hemos fallado ni a una carrera desde nuestros inicios. Hace 37 años, cuando comenzó el Club ADEA a hacer carreras, ya estábamos ahí con la radio, ¿te acuerdas? Tú, pequeñito, tu primera carrera, y no queremos fallar. Quiero que cuentes con nosotros, nosotros contaremos con ustedes, y estaremos pendientes para el día 1 de mayo estar ahí en Garafía, en esa primera prueba del campeonato de Canarias, el día 1 de junio estar en la primera prueba del campeonato regional del Lalo, y no sé si algo más por tu parte, animar si cabe a los pilotos de toda Canarias que nos estén viendo a que se den un saltito a Garafía, a la ida de La Palma, el día 1 de mayo. Pues sí, pues nada, animarles, siempre vamos a tener en cuenta la situación en la que tenemos, que hay que cumplir con todos los protocolos que debemos seguir, y nada, los invito a vernos el día 1 por ahí, por Garafía, y a seguir apoyando por el automovilismo. Y a ustedes, pues lo mismo, ¿no? Darles las gracias y que ADEA tiene las puertas abiertas siempre. Lo sabemos, Carlos. Muchas gracias, buena noche, y gracias por atender nuestra llamada, ¿de acuerdo? Buenas noches. 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 Buenas noches.